Era la reina de la discoteca Todo el mundo se moría por mirarla Con su cuerpo y su pelo de sirena De repente se acercó y me dijo así Hola bebé tímico a tomar un trago Te prometo que está buena la cabeza Mientras lo vi y meneaba su cadera Mi cabeza dio dos vueltas y caí Bum bum chiqui bum bum Señame el trago Que la cabeza me hizo perder Bum bum chiqui bum bum Es el trago Esa morena me va a enloquecer Bum bum chiqui bum bum Señame el trago Que la cabeza me hizo perder Bum bum chiqui bum bum Es el trago Esa morena me va a enloquecer Era la reina de la discoteca Todo el mundo se moría por mirarla Con su cuerpo y su pelo de sirena De repente se acercó y me dijo así Hola bebé tímico a tomar un trago Te prometo que está buena la cabeza Mientras lo vi y meneaba su cadera Mi cabeza dio dos vueltas y caí Bum bum chiqui bum bum Señame el trago Que la cabeza me va a enloquecer La verdad es que la cabeza me iba a enloquecer